Bueno, hoy pensaba, es complejo armar una columna de opinión o vertir algún concepto entremezclando realidades de los dos clubes de Santa Fe porque la complejidad que involucra el clásico y los sentimientos hace de que sea difícil para unos escuchar a los otros pero me parece que este momento, con sus diferencias, habla de o expone a los entrenadores a la toma de decisiones, al mando, a la convicción para dirigir uno, como es Lavallén, administrando abundancias y el otro, como lo es Leo Madelon, administrando necesidades cuando hablo de abundancias en Colón no me refiero o no intento comparar el plantel de Colón para con otros planteles sino me refiero a la competencia interna hoy Lavallén tiene muchas opciones de futbolistas para un equipo estelar y un alternativo y convencer, cautivar con una idea para el que no está dentro de los 11 elegidos rinda y responda en los certámenes alternativos porque existen prioritarios alternativos las decisiones de los entrenadores así lo hacen saber para Lavallén la Copa Argentina fue el partido menos importante respetando a la palabra importante de estos tres que se le vienen en tres competencias diferentes y allí llegar al futbolista para que entienda que desde su trabajo y desde su mejor esfuerzo va a estar más cerca de pasar al otro lado o estando desde fuera va a colaborar de otra manera para con los temporalmente titulares es un trabajo de lo cotidiano y tiene mucho que ver con el liderazgo del entrenador después está cómo funciona si Colón hizo o no méritos antitético de Tucumán si los tucumanos han jugado mejor no me refiero al nivel de desarrollo del funcionamiento porque en eso claramente Colón sigue estando en deuda pero sí a la voluntad de hacer a que Leguizamón entienda que viene otro delantero igual intente a que Chancalay acepte que incluso su función dentro del equipo alternativo no tiene reciprocidad en el equipo titular porque esa función no existe y sin embargo todos apoyan Frisler por poner un caso Acevedo por poner otro digo eso tiene mucho que ver con la conducción y por el lado de Unión administrar necesidades quizás para que sea el momento de los chicos que no los vienen teniendo de la mano de Maderón pero que deben responder y allí sí importa y mucho la palabra y el trabajo del entrenador allí se ve si el entrenador entrena a 11 o entrena verdaderamente a 30 o si tiene la capacidad de convencer a los 30 me parece que los dos están en instancias completamente diferentes pero en momentos donde la autoridad y la capacidad de los entrenadores están como para ser expuestas digo en Unión con la complejidad y apostando a los pibes digo en Colón administrando egos que son importantes para la camiseta de Colón y que en un contexto donde todos quieren jugar y ante instancias decisivas e importantes alguna vez Ángel Capa dijo entrenar es convencer bueno me parece que con realidades no digo antagónicas pero bastante diferentes hoy tanto Maderón como Lavallén hacen causa con esa frase y está en el momento de refrendar hasta donde les da su liderazgo para que ambos barcos se encaucen de la mejor manera ahora no 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 no